Hola, ya regresé. Hola, sigamos con lo de tu proyecto. Oye, ¿ya ves que ahorita estuvimos con lo de mis audios? Me gustaría que me explicaras cómo guardo en formato mp3. Ah sí, mira, te vas a archivo exportar a mp3, y ahí le pones el nombre con el que deseas guardar tu archivo, y la ubicación donde se va a guardar. Ya una vez realizado eso, presionas el botón, y te va a aparecer esta ventana de editar las etiquetas ID3, la cual nos sirve para catalogar los ficheros de sonido con información textual básica. Por ejemplo, puedes agregar el título, el artista, el álbum, el número de pista, el año, o también puedes elegir el género de tu audio y ponerle un comentario. Y al terminar, no olvides ponerle aceptar. Ok, ¿y dónde puedo checar si mi archivo realmente se guardó como mp3? Para eso, te vas a la parte donde se guardó el archivo. Ya sea en el escritorio o en alguna de las carpetas. Ah, es cierto. Gracias por enseñarme lo básico de Audacity. No, de nada. Ya sabes cuando se te ofrezca. Ok, hasta luego.